Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en el episodio final de Final Fantasy 4. Vamos a terminar este juego que nos ha llevado casi lo mismo que el anterior, unos 30 episodios por ahí, un poco menos quizás. Todavía nos queda el episodio extra que lo haré cuando me vuelva a pasar el juego y esté frente a Herion. Vamos a huir porque no apetece hacer nada, no apetece huir. Pues subimos y ya está. He vuelto a la superficie, he gastado todos los giles que tenía en Fumasurikens. Me compré unos 7. Tampoco cuesta un montón. Vamos a ir tocando la pared derecha para completar el laberinto. Vale, a ver que hay aquí. ¡Elixir! Tengo unos 16 elixires. Muchos. Estaba muy bien. Vale, aquí no hay nada. Un cabezón. Es que huyo porque es que me da pereza esta vez. Me da pereza. Podría matarlos perfectamente. Tampoco van a matarme. Es pura pereza. Vale, vámonos. Además, es que no quiero gastar puntos de magia porque eso significaría tener que gastar luego éteres para estar a tope contra el boss. El boss me parece fácil, eh. En su momento me mataba unas cuantas veces, pero ahora es que es fácil, eh. No es algo que me va a matar sí o sí, ¿no? No, o sea... Es que vamos muy sobrados, eh. Contra el boss. Contra... Contra el boss final vamos muy sobrados, eh. Es que vamos a ir de sobrados, eh. Vamos a quitarle un montón de daño. Enseguida. O sea... Es fuerte, sí, pero... Pero ya. Tres mantos de luz. Gracias, hombre. Aquí es linda porque en cada piso, cada uno de estos dice una cosa diferente. Incluso yo he hecho cosas imperdonables y tal. No sé si se está haciendo un verdadero diálogo de moralidad sobre si perdonar a su hermano o no. Pero como realmente no nos atañe lo que piensa ese zil Porque... yo que sé Estaba controlado ya, vive con ello El problema de este bicho es que no lo puedes paralizar Este no, este es imparalizable Porque... porque sí, porque es imparalizable No se puede paralizar A ver si nos enfrentamos a otros bichos que no hayamos visto Sí que le pegamos Pero... los bichos y cabezas en que en total... Es que da igual Ya me han dado suficientes bichos en mi vida De momento Ya veremos en el Final Fantasy V o en el After Year si hay bichos Creo que sí, porque bichos hay en todos los juegos Es una constante, ¿sabes? Estoy viendo así un poco... Mira el mapa, pero porque... Fuma sobre bien, que bien Para completarlo todo, más que nada Para no dejarme un hueco Madre mía, macho Vale, que te pego No me dejes... No quitas ni mil No me quitas ni mil No importa Aạn Alguien Alguien Ah A learnt No, pues Otro elixir. Aquí son todos elixires y fumo a su briquete. No es para tanto, ¿eh? Gerion es mucho peor. Gerion y el Proto-Babil son bestiales, ¿eh? Turnos y turnos luchando. El Proto-Babil creo que es más fuerte que Gerion, ¿eh? No me acuerdo, no, no he matado al Proto-Babil, como ya dije. Sabía que existía y ya está. Estamos en el sótano, 10 pisos, tío, esta cosa. ¡Eh! Ya estamos. Estamos ya, estamos ya. Con este test sí que vamos a luchar porque es la primera vez que lo vemos. Esto se llamaba, ¿cómo? ¿Esto era esto? Esto era un bicho muy feo. ¿Esto era un bicho muy feo? Ahora veremos cómo se llama. ¿Esto era la sombra de Fande, creo? Hay uno que es la... Vale, el juego le... Hay uno que es la sombra... La maldad. Esta es la maldad de Zimus. Fande era el del otro juego. ¡Oh, oh! Esta es la maldad de Zimus. Hielo? Por ejemplo. ¿Hielo? Va a echar de hielo. Por ejemplo, ¿sabes? Tampoco es muy fuerte este, creo. Quiero recordar. Me has contraataca con coraza. O sea que... ¿sabes? ¿Puede? Y con escudo, si hacen magia con escudo. Pero es que da igual, o sea... No hace nada. Es muy pesado, eso sí. ¡Ahí no! ¿Qué ha hecho? ¡Ah, cuánto! ¿Ha fallado? Ah no, ha acertado en ello. Bueno, no pasa nada. ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¡Venga, escudo! ¡Ah! ¡Muere! 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 No hemos visto cuándo le ha quedado, pero bueno, vamos, estamos juntos. Bien, nivel 69. ¡Qué rabia, tío! ¡Buah! No lo voy a llevar el 70. ¡Qué asco! ¡Qué rabia está! No lo voy a llevar, ¿eh? Paso a deformidad. Podría, pero paso. De hecho, es que sería matar un par de vejimos, ¿eh? Pero... Paso bastante. Ah, este es gracioso, míralo. ¡Avisa a Simus! Este es el aliento de Simus. Y hace Libra. Y te hace Libra a ti. Te analiza a ti. ¿Qué debemos de entender? Que esta cosa está dándole información a Simus. No hace otra cosa, ¿eh? Es como el Goblin. ¿Os acordáis del Goblin que se tiraba Libra a sí mismo? Pues este te tira Libra a ti. Ya está. No tiene más. Como enemigos, lo mismo, ¿eh? No hace nada más. Porque lo hemos paralizado, pero es que no hace nada más. No entiendo, tío. Porque hay enemigos que solo lanzan Libra. Dos. En todo el juego, dos. Y los dos aquí, en esta mangorra. No sé. Será algún tipo de easter egg o algo del palo, pero no lo sé. Por algún motivo. He petrificado el fuego. ¿Cómo te quedas? Tiene mucha vida, además, ¿eh? Tiene bastante. Así que se셔서... Llegué. Selecibete la pala a mi boca a mieth. Tiene mucho. Todo también te atendido. La options no nos consigue. Tiene una pissed. Tiene un balón al fuego. Esotraum. No es tan bonito. Tiene un arma a mi draining. Tiene necesario armár Divineolenys. Y tendrá mus��孭os sebagai un Odysseo es uno que no es el que верхueno. ¿Quién de nosotros le ha metido necrosis a este tío? No lo entiendo. ¿Quién le ha hecho necrosis? ¿El arma de Edye? ¿Puede ser que el arma de Edye cause necrosis? ¡Eso es lo único que se me ocurre! Contra-ataca Libra. Contra-ataca Libra. Sin motivo aparente. Este tío contra-ataca Libra. ¡Seis mil! ¡Madre mía! ¡Suprante! ¡Eso es lo único que se puede hacer! ¡No se puede hacer! ¡Lleva a la urea! ¡Suscríbete! 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 Tenemos subido un nivel... No lo entiendo. Esos dos enemigos siempre serán el mayor. No sé. Serán un misterio que jamás resolveré en mi vida. O quizá de aquí unos años me acuerde lo busque en Google y veamos si existe Google todavía. ¡Madre mía, macho! Lo mismo. Lo mismo de siempre. ¡Que te calles! ¡Esto es percibido! ¡He te dice cuántas vidas! ¡40 mil! ¡No te differentes! ¡No Me da igual. Lo dejo en autocombate y ya está. No quiero huir porque es total. Tienes experiencia gratis. Este tío no me va a hacer nada. No puede asustar la opción. ¿Qué haces? ¿Es horrible que te puede asustar la opción? Si, no. Se le puede asustar la opción. La opción de la opción de la opción de la opción. ¡Pero es! 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 ¡Eso es un proceso lento! ¡Eso es una estupidez tan grande de enemigos! No sé por qué alguien haría este enemigo. Y no le haría nada. Podrían haber hecho de todo. Podrían haber hecho daño de fuego y tal. ¡Tiene mucha vida! A lo mejor si te hace muchas veces libra... Si te hace muchas veces libra... Simus te hace más daño o algo así. A lo mejor es así. Lo cual no tendría ningún tipo de sentido, pero... Yo qué sé. Porque ella quita más que Cecil. ¿Me lo explica alguien? ¿En serio? ¿Por qué ella quita más que Cecil? No. 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 Si, vamos a dejarlo así. Cecil. A ver, patada fuera. Atacar concentración. Contraataque fuera. Lanzamiento dual. Imán. Uy, pues da igual. No da igual cual le pongamos. No lo sé, da igual, eh. No lo sé. Alcance. Rydia. Nada. Rydia igual. A ver. Infocar, penetrante, volador veloz. Nada, ya está. Y Edye. Es que ponerle tornado es tontería. O sea, que ya está. Vale. Pues ya está. Vemos el equipo. Bueno, está optimizado. Ya lo había optimizado. Así que vamos al lío. A por vosotros. Final del juego. Vamos allá. Golbes. Fusoya. Y están ahí. Todo épicos. Simus. Este es Simus. Que parece uno de estos de Las Vegas de... Golbes tiene vida y puntos de magia. Toma, piro. No. 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 Me encanta este combate, tío. Porque Simus no hace nada, ¿sabes? Alto. Falla, obviamente. Sí. ¡Electro! Me parece que le hicieron animación de pelea a Golbes y todos. Santos. ¡Ya casi está! ¡Entrega tu poder a Meteo! Muy bien. Muy bien. ¿Conocí a Meteo? ¿Volves? ¿Desde cuándo? Sí. Usa toda tu fuerza. Es absurdo que conozca a Meteo. Porque se sorprendió de que Fusoya lo conociera. De que... Telai lo conociera. Bueno, Meteo Dual es un hechizo que no puedes hacer. No existe. Aunque este envoltorio mortal desaparezca, mi espíritu permanecerá. Meteo Dual no existe, creo. ¡Adiós! El combate hubiera molado si tu habías elegido los hechizos. Si te dejaran hacerlo todo a ti. Hasta luego. Tiene una cruz. ¡Ya está! Todo difícil. ¡Qué desastre! ¡Qué poder increíble! ¡Y todo de eso se rompó a finales malos! ¡Hey! ¡Oh! ¡Tienes venido! Parece que estábamos demasiado tarde. Estabas de dejarlo para mí. ¡Que no ha hecho nada! ¡Es que no ha atacado! ¡Estos flipándolo! ¡Es que no ha atacado! ¡Es que no ha atacado! ¡Uy! ¡Tensión sexual adolescente! ¡Tensión de hermanos! ¡Oh, shit! ¡Obviamente! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! Parece ser que aquí nadie muere, tío. Cuando lo tengo en un combate. ¡Eso es un ser malvado y poderoso! ¡Nacido porque sí! No tiene ninguna explicación. No tiene ninguna explicación. Es como que... Es como... Hay una... O sea... Es gracioso porque... Hay una maldad muy poderosa que controla a Simus. Simus controlaba a Golbet. Golbet controlaba a Kayn. Y a Baronia. Es como... Controliception, ¿sabes? Y este es Seromus. Que es como... Una bola. Un edizo con cara. Punto. Un edizo con cara, eh. No tiene más. Y no... No puede morir. Por algún motivo. Es indestructible. Es inútil. Meteo no funciona. Golbet. Usa el cristal. Cristal. Hace Santos, ¿sabes? Recorres una senda oscura. Ese cristal no brillará para ti. Tus manos solo harán que se apague más. Morir. Aquí, parece que o tienes meteo o eres un mierdas, eh. O tienes meteo o no vales para nada. Por eso no puedes subir el nivel de Fusoya. Porque si ahora lo tuviera suficientemente fuerte. Sobreviviría a meteo. Por eso, aunque tengas nivel 99 va a ser igual. Porque... 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 Porque te daría el... ¿Qué digo este bicho? Mola un huevo. Mola mucho. Ven. Mola mucho. Como forma y tal. Pero es que no tiene sentido. Es como, maldad pura. Es como, jaja, mira. Yo estaba controlando a Simus. Soy maldad pura. Y ahora mola un huevo porque... ¡Elder! ¡Secil y los otros! En realidad. Música épica. Y todo el mundo reza. No hay ateos. No hay ateos en este mundo. Sabes, todo el mundo reza. Hala, a rezar. No hay ateos en este mundo. No hay ateos en este mundo. ¡Secil, mi amigo! Esta es tu oportunidad. Fue la gente. ¡Secil, Césil! ¡A la pena! ¡Por la pena de todo el mundo! ¡Dale! ¡A la pena de este mundo! ¡Vamos! 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 ¡Lo puedes hacer! ¡Secil! ¡Todos! ¡A la pena! ¡Tienes un gran mundo! ¡Vamos! 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 ¡Pero! ¡Secil! ¡Must! ¡Bear tu! Mola por la música, eh. La mejor música del juego del mundo, tío. ¡A la mejor música del juego del mundo, tío! ¿Has obtenido el cristal? ¿Qué cristal? Este es el final para ti... ...no a nosotros. El escenario también mola porque es esta... Sus oraciones revitalizan. ¡Ja! ¡Reviven! ¡Oytelai! ¡Sed valientes! ¡Debéis creer en vosotros mismos! ¡Oytelai! Sus oraciones fortalecen. ¡Debéis está muerto! ¡No puede dejar! ¡Solo ellas! ¡Solo los magos! ¡Ja! ¡Solo los guerreros! ¡No perdas la concentración! ¡Vuelve con nosotros! ¿Me oyes? Sus oraciones vivifican. ¡Luna! ¡Otórgales tu brillo! ¡La luna solo brilla por el reflejo del sol! ¡No digo más! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡No me sale el tono! ¡Usa el poder sagrado! ¡Usa el poder sagrado que llevas dentro! ¡Deja que tiene el cristal! ¡Sinomus! 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 ¡Muis muéstrate! Sus oraciones irradian a Cecil con energía sagrada. Eso no se ve en ningún lado. ¡Vale! ¡Ahora! ¡Concentración! ¡Bendición! ¡Yanto! ¡Yanto da igual aquí ahora! ¡Escuridad! ¡Tunada! ¡Y tu magia doble! ¡Coraza! ¡Y escudo! ¡Mola! ¡No! ¡No va a hacer nada! ¡Seromus! ¡Ahora no hace nada! ¡Concentración! Subes la concentración al 3. Y los preparas a todos. Para pegar fuerte y ya está. Bendición no. No podemos robarle. Tenemos que robarle luego. Y llanto también da igual aquí. Hay que robarle. Es muy importante robarle a este tío. Defiende. Magia doble. Prisa. Y... Espejo. Espejo. Bueno, no. Espejo no. Espejo no. Espejo da igual, eh. Da igual. Señuelo. Aunque el enemigo no hace ataques físicos. Vamos. Vale. Pues vamos ya, eh. A por él. Es que... Es que no podemos atacar. Tampoco. Vale. Un momento. Ahora. Sé si le acaba su concentración. Eh... Vale. Ok. Salta. Rydia invoca Bajamut. Y Cecil... No, espera. Cecil usa... El cristal. Aquí. Cristal. Rydia invoca Bajamut. Y ahora ya... Edie lanza Fuma Shuriken. Ahora vamos a por ello. Seromus revela su verdadera forma. La verdadera forma mola bastante, eh. No... No voy a mentir. Toma verdadera forma. Pa' ti. Mira, justo tiempo. Para el Bajamut. Vale. ¿Cómo va Shuriken? Magia doble cura. Ah, bueno. Es que... Tampoco me ha quitado nada. Da igual. Preno. Ahora sí que le podemos hacer de todo. Preno. Y... Prisa. Nosotros. Ya lo tenemos. Santos. Por ejemplo. Atacar. Invocar. Bajamut. Agujero negro. Esto es lo que hacía mucho daño, ¿verdad? Todos los efectos mágicos anulados. Es verdad. No me acordaba esto. Es verdad. Hay un hechizo que quita muchísimo daño. Pero antes de hacerlo... Seromus tiembla como unas veces o algo así. No me acuerdo. Tiembla un poco o algo así. No, no me acuerdo. De biche. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? La ha dejado en... En menos vida. Vale. Hasta que Kei no esté curado no puede saltar. Porque si salta, la oscuridad lo mata. Madre mía, que palijar estamos dándolo. Uy, hay que robar. Tú tienes que robar. Ya mismo. Eso me puedo olvidar, eh. Espera. Si. Materia oscura. Perfecto. Ya está. Podemos matarlo. ¿Dónde está? El... 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 Es... El... En... El... 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 ¿AULTIS? Esa es, queda. En el... En el... 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 Lo que pasa. Ah, lo que pasa. Solo que hago un calcio, de difficulty stalk. El... El... tieneório. ¡Noni! Es que ahora va a hacer un hechizo. No me acuerdo como se llamaba. Pero es poderosísimo. Y te tienes que defender. Si no, podemos morir. Mucho y muy fuerte. Por eso que ahí se va a visitar su planeta. La música no me mola tanto. Tampoco. Espeps. Tan lejos, de Tampoco. nada. Podría haber ido peor. Podría haber sido peor. No pasa nada. Ha pasado un tiempo antes de que vuelva a atacar. Vamos a hacer antes de... A ver si antes de matarle podemos hacer... Sí, vale. Creo que podemos, eh. Vale, vuelve a hacer oscuridad. Un invoque ahora. Ay, no. No me quedan puntos de magia. Ostras. Elixir. Nada, ya está hecho esto. Ya está ganado. Vamos a hacer lanzamiento dual que con Cecil y Rosa, que lo tienen puesto, hace Artema. Y Artema mola mucho. Nada, no sé. Ataca. De momento ataca. Porque Rosa tiene que recargar él. Pero si hacemos Artema ya, en teoría, si Artema... Mola. Pero ya está. No, no tiene más. Vamos a rogarle. Ostras, mi tío. Arrea. Ostras. Eh, no. Vamos a hacer lanzamiento dual, eh. En vez de... Podríamos... Curarlos, tal. Pero como... Kane se ha ido. Puede revivir aún. Que tiene un Fuma Surigen. Que no... Que no lo mate el Fuma Surigen, eh. Quiero ver a Artema otra vez. No me acuerdo como era. Quiero ver a Artema. Quiero ver a Artema. Quiero ver a Artema. Quiero ver a Artema. No lo mates. No lo mates. ¿Hacían? ¿ kan? Hacían Artema. Hacían artema. ¿ES Es marcado andar? No lo mates. No lo mates. Vale. Tiene fuerza. Ah, bueno. ¡Hasta luego! Tiene fuerza. Ahhh, bueno. Vamos a urinar. Hayla. Puedes hacer Artema, pero no ha pasado, tío. Tienes que tener determinado nivel, puede ser, para hacer Artema. Hasta luego. O determinados puntos de magia. ¡Loro es bloqueado! A la madre tierra. No te lo dicen, pero en realidad era una cucaracha. Una cucaracha lunar, normal. En plan, lo que sería. Una cucaracha normal aquí es ese. Gracias a Dios. No, hombre. Solo es la espada esta. Claro, hombre. Lo fumo. Pero, ¿qué de las palabras finales que Zeromus ha hablado? Lo fumo. Básicamente dice que Zeromus será la representación del mal. Ya está, es el mal. Es lo mismo, ¿no? Siempre intentan darte la, esta de que. Peleas. Peleas por la luz, pero... Peleas por la oscuridad, pero la oscuridad es necesario. No se. No sé. No sé. Pues probablemente lo que hicimos al final de otro juego. Y... me espero en el día en el que podemos reunirnos de nuevo. ¿Puedes... permitirme acompañarte a ti? ¿Te gustaría... me acompañar? Me gustaría. No puedo volver. No, después de todo lo que he hecho. Y... me gustaría muy mucho conocer a mi padre. Al menos una vez. Veo. Sí, nuestro sangre flota en tus venos, también. Y sabes que esto será un grato muy largo. ¡Soy perezoso! Cecil. Me llamaste hermano. Supongo que puedo esperar... no más que eso. Todo lo que has sufrido hasta ahora... ha sido porque de mí. Tenemos que ir ahora... y dormir. Nos vamos a prestar por la paz de tu planeta. ¿A quién rezáis? Por el amor de Dios. Los de la Tierra rezan a la Luna y los de la Luna... ¿A quién rezan? Es que no... ¿Esto está bien? Dejándolo ir? Claro, hombre. ¿Qué... ¿Qué voy a hacer? Decirle a que se quede. Adiós. 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 No hicieron ni otro modelado. Es el crío. Pero alto, ¿sabes? O sea, no. Es golpes y una mierda. Esta parte me hace toda la gracia. Se quedan... como súper callados. Porque... si fuera una película, si fuera anime, si fuera una serie... verías sus caras y verías expresión. Pero como está moderado en dos dimensiones y tal, queda bastante absurdo. Pues nada. Todavía quedan los créditos y el rollo y tal, pero... Final Fantasy 4 terminado. Hay dos lunas separadas bastante. Y más planetas. Próximamente Final Fantasy de After Years. Nacido del vientre del dragón y llevado... ¡Que esta no es la leyenda misidiana, tío! Vaya mierda. Esta no es la leyenda. Esta no es... No me times. A mí no me come... La leyenda misidia es otra. Esa no es. No me times. No... No me la sé de memoria, pero... Pero la... Me la voy a poner de estado de... 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 De 20, ¿sabes? Estado de... De WhatsApp. Y el seno de Gaia. Eso es la tierra. De Gaia es la tierra y tal. Bueno, una tontería. Venga, hombre. Uy. No, yo aprecio. No, yo no... No, yo sé de ahí. Pero una tontería negativa. He llegado a ser así. Tú no le das bien. ¡Hum! Es que no puede ser. Solo hablando de esto. Pero... Es que no. No puede ser. No. No puede ser. ¿Cuándo vas a aprender a joder del tonto? ¡El anciano está enfadado contigo! ¿Cuántas veces te tengo que repetir las cosas para que se te meta en esa cabeza que tienes? Si quieres ser como Telai, tendrás que madurar muchísimo. ¡Dos horas de transcripción de hechizos! ¡Jo! ¡Qué raro que la magia haya que estudiarla cuando en realidad la consigues matando monstruos! ¡La culpa está la tuya! Además esto no será el nivel alto, ¿eh? ¡Príncipe! ¡Eres el heredero del trono! ¡Tienes responsabilidades! ¡Ya lo sé! Entonces te sugiero que dejes de perseguir a esa doncella de tus sueños y te concentres en tus obligaciones. Vale, vale. Y tampoco me importaría nada que lo dijeras con un poco más de entusiasmo. Pero Rydia, no hay ninguna chica en el mundo que se pueda comparar a ti. ¡Príncipe! ¡Ya eres toda una mujer! Sí, y qué alegría que vuelva a vernos. ¡Rydia! ¡Rydia, ¿por qué tengo colmillos? ¡Pues a mí qué me cuentas! ¡Yo quiero ser como tú, por imbécil! ¿Qué quieres decir? ¡Somos iguales! No hay diferencias entre humanos eidolones. Bueno, sí, que los eidolones pueden convertirse en monstruos y hacer ataques imposibles. El limbo va a estar muy animado estos días, ¿no te parece? ¡Desde luego! ¡Y lleno de belleza! ¡Al rey doler se la ha sudado! Lo único que importa es el interior. ¿No es así, Cecil? Lo han hecho rey por algún motivo. ¡Ya, cariñito! Eres reina, ¿verdad? ¿Entonces por qué no te tomas la molestia de hablar como una reina? ¿Y el rey está al lado? Así como cara de éfalo. ¡Ya! ¡Ya sabes que a mí no me importa nada lo del protocolo y todo eso! ¡Vaya! ¡Ya llego tarde al entrenamiento de hoy! ¡Venid conmigo! ¡Sí, aldesa! ¡Parece que si haces cosas guays te vuelven, te nombran rey sin motivo alguno! ¡Siempre corriendo! ¿Y este tío qué va a hacer ahora? ¡Antiguo rey se llama! ¡No te quejes de tu esposo! ¡Seguro que construye un fabul estupendo para todos! ¡Que le han leo a la corona! ¡Esto está hecho mierda este lugar! Este es el rey ahora, ¿sabes? ¡Tol el mundo es rey! ¡Han hecho reyes a todo el mundo! ¡Príncipe Edward! ¡Canta otra vez esa canción del paladín! ¡Será un placer! ¡Pero la cantaré cuando hayáis terminado las tareas de hoy! ¡Quiero que el castillo vuelva a estar como antes! ¿Vosotros no? ¡Claro que sí! ¡Pero después la cantarás, ¿vale? ¿Obligar a los niños a trabajar en el castillo? ¡Oh no! ¡Por favor, siga a mi lado! El castillo no refiere a ningún daño, ¿eh? ¡Por cierto! ¡Majistad! ¡No tenemos materiales para la construcción! ¡Entonces desmontad los tanques! ¡No serán más útiles en piedras sueltas que enteros! ¡Nunca más se volverán a usar! ¡Mentira! ¡Me pregunto qué tal estarán Cecilio y demás! ¡Acabo de recibir noticias sobre ellos! ¡Y buenas! ¡Cecilio y Rosa serán coronados rey y reina de Baronia! ¡Vaya, qué sorpresa! ¡Ah, sí! ¡Y no sólo eso! ¡Estamos invitados a la ceremonia! ¡Genial! ¡Majestad! ¡Necesitamos ayuda para la reconstrucción! ¡Pero que o no os he dicho que desmontéis los tanques! ¡Lali-hoo! ¡Ja, ja! ¡Secilio, Rosa! ¡No tengo derecho a ser testigo de vuestra felicidad! ¡Así no! Me pondré a prueba en el Monte Ordalia Pero si tienes un nivel de sobra para... para... Cuando me haya transformado en un draconario es mejor que mi padre Sólo entonces seré digno de volver ¡Hasta ese día os deseo todo lo mejor! Si tienes un nivel... ¿Tenías un nivel sesenta y nueve o setenta por ahí? Este lo vimos una vez y ya no lo vemos bien ¡Vaya! ¿Qué pasa? ¿Lo vimos una vez? ¿Qué era el del soledatorio? ¡La luna! ¡Míralo tú mismo! No se ve nada, ¿eh? No es que eso de ahí en medio sea la luna Es que... La luna está ahí y ya está No cambia, no le pasa nada Pero se ve que les moló esta animación y les... Hacía gracia volverla a poner Le hicieron guay, así que ya está Ya está, ¿eh? Es que no pasa nada Es para que te sientas guay para verte pasar el juego, ¿no? ¿Claro hay que irte a la parte de su espada? Sí, si para que te sientas guay, pues Y que nunca hacías guay para verte pasar el juego, ¿no? O sea, la fiesta es de mi espada Y no es que nunca lo intentaba No hay que irte a mi espada Bien... Y... Hasta que a mí lo vayan a caer, después de aquí ¿Qué ocurre, Cecil? Nada, es que juraría haber visto Haber oído la voz de mi hermano ¿Ah, sí? Debe Debe haber sido mi imaginación ¿Qué estáis haciendo todavía aquí? Es un día precioso y soleado Venga, que vais a llegar tarde Lo siento, no me he dado cuenta Tenéis todo el tiempo, tontear Y hacer lo que queráis más tarde ¡Vamos, Rosa! O quizá debería empezar a llamar de majestad Por favor, para ti siempre será Rosa ¿Lo dices en serio? Entonces, Rosa, te recuerdo que todavía tienes que maquillarte Tenemos una uncella preparada para ello ¡Date prisa! Allá voy Hace bastante tiempo que no vemos a los demás Estarán a punto de llegar Será mejor que tú también te desprisa, Cecil Sí Se da por hecho que se van a casar O sea Lo he oído Estoy seguro Mi hermano Mi hermano se ha despedido de mí Qué épico es esto, tío ¡Oh! Ni se ha cambiado la armadura ¡Qué guarro! No tenía la defensa Y cambiarse para su boda Ni estos, tío Solo Rosa se ha cambiado el vestido Se ha puesto de novia No tenía ni un plazo ¡Bien! ¡Ya! ¡Es el mejor del mundo! ¡El anciano no viene! ¿Qué haces? ¡Ay, sí, sí que viene! ¡Qué cara de pocos amigos pones, Cecil! ¡A vosotros dos os veremos en el siguiente juego! ¡Placa! ¡Toma! ¡Por mirar enanas! ¡Bien! ¡Mariquita! ¡Guau! ¡El mariría no os habían visto, eh! Podéis... ¡Saludaros! ¡Ahí va! ¡Sigues vivo! ¡Entre todos hay rollo por haber! ¡Eso! 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 ¡No! ¡Bien! 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 ¡Y con qué poder! ¡Corona Cid! ¡Bien! ¡Entonces tendría que hacer un pobispo, ¿no? ¡Un capellano o algo así! ¡Eeeeh! ¡Bien! ¡Hala! ¡Capturita de pantalla! ¡Uy! ¡Final Fantasy 4! ¡Está! O sea... Componentes. Me queda igual, eh. O sea... Vamos a verlo, pero... El vídeo como tal puede terminar ya, eh. Son los créditos. De hecho, voy a cortarlos y ya está. Pues nada. Aquí termina Final Fantasy 4. Próximamente, eh. Final Fantasy 4 de After Years. Y seguiremos con los Final Fantasy. Uno a uno. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Un saludo a todos.